Música 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 Bien, estamos en con el mundialito de la cuarta en un partido de semifinales uuuuh se le ha quicado que gana por un gol a 0 muy bien el arquero enorme muy bien el arquero ahí ah ya fue el gol ahora está el gol son las consecuencias el gol penal ha cobrado penal la última la gente le reclama que tal la promoción a ver le va a pegar Pepe bien Pepe le pega muy bien Pepe salió Pachaca yo vi mano cuidado Pepe se la pierde Pepe estamos con la gente de la promoción 78 que tal que tal como estamos imagino que contento por el triunfo no a un momento se complicó no con el penal la cosa que se le viene encima del otro también puso a favor del otro equipo pero gracias a Dios el triunfo claro listo esta para la final o no? vamos a ir listo gracias seguimos con la gente el arquero como esta? seguimos con la gente imagino que contento por haber clasificado un buen triunfo no? un buen triunfo de la promoción 78 claro ahí estamos listo el arquero gracias Sam hasta luego son cuatro normal un gran premio lo vamos ah ah la estrenar hija bueno ah ¡No, no, no! 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 Cuando el equipo estaba en problemas, tuviste que regresar. Sí, tenía que regresar para hacer una nomás y felizmente ganamos. Ya te fuiste al descanso anotando dos goles y después creo que con ese penal es un poco que revivió a los tres chicos, ¿no? Ah, se fueron con todo ya y tenemos que hacer el cambio nomás. Se pudo lo que hay que hacer. Ahora, 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 ahora... ¿Se llega la final o no se llega la final? Se llega la otra semana ya. ¡Pabre!